Hola gente bonita que hay detrás de la pantalla Hoy les traigo un video y en este video voy a cantar a cappella Voy a empezar a subir el video Van a ser, ya esta es mi cámara Les voy a cantar Tu resplandor de Martina Stoessel Me encanta la canción pero no me gusta Pero bueno, se las voy a cantar un poquitito para que sepan Ahí va Si estas lista para conocer Un lugar especial Un deseo comienza a crecer Y con fuerza brillará Lejos se puede llevar La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tu creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Oye, míralo todo y verás Te va a sorprender Un mundo de encanto Un mundo de encanto y gran majestad Y pronto descubrirás A esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Tu resplandor Tu resplandor Yo quería que me conozca Un poquitito más Y bueno Los amo Por favor Suscribanse Denle like Comenten Y si tienen alguna Alguna canción Que quieren que cante Solo déjenmela En los comentarios O al lado O al lado O a crece Donde están Donde estén los comentarios Y bueno Les mando un beso Mua Mua